sobre esto, pero ha sido un esfuerzo muy importante cambiar la mentalidad, lograr el consenso y se alcanzó una mayoría muy importante, el 73%, de manera que creo que no, que se va a considerar en el futuro como un hito en la historia del club y el club va a seguir creciendo y va a seguir siendo cada día más importante para nosotros y para los que se incorporen a él. Muchísimas gracias Osvaldo, va a ser muy interesante ver cuántas mujeres efectivamente van a querer ser socias plenas, porque a lo mejor los hombres fueron más vanguardistas que sus mujeres, así que bueno, vamos... No, hay un detalle en eso, para ser socia plena tenés que pagar una cuota superior, de manera que muchas mujeres que actualmente son socias no plenas no van a desear llegar a esa categoría porque no tienen ninguna ambición de ejercer derechos políticos y están su derecho a ser. Ahí siguen algunos dilemas interesantes Osvaldo, muchísimas gracias realmente. No, gracias a vos. Hasta luego. Seguimos ahora con un tema que parece no tener que ver con la igualdad de género, sin embargo en un lugar legendario, histórico de Buenos Aires, se ha producido una novedad que también se inscribe en esta trama de paridades nuevas que se están conquistando. Buenas tardes Mariana, muchísimas gracias por traernos tu columna de hoy. Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy bien. Fuimos al Tortoni un poco porque hace muy poco cumplió 160 años ese punto de cultura de la ciudad de Buenos Aires que lo fue en la segunda mitad del siglo XIX, donde había muchos hombres de la cultura que cocinaban, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la literatura, con todo lo que tenía que ver con la cultura. Estaban Borges, Marechal, se reunían Quinquela Martín, eran los pioneros. Hombres. Hombres, muchos hombres, con un gran poder cultural, pero había una mujer que era Alfonsina Storni y estuvimos ahí y escuchamos las historias sobre ella y además también, además de estar con Néstor Pichelli, Prado, que son las personas que trabajan ahí hace muchos años, que son históricos, estuvimos con la primera mujer. No, no cuentes esa sorpresa, vamos a ver el informe y después volvemos con eso. De muy lindo. Dale. Vemos el informe entonces. El Café Tortoni cumple 160 años y vinimos a verlo, vinimos a conocer a sus protagonistas, a quienes conocen las historias, a quienes conocen cada uno de los lugares. Nos vamos a recorrer. 1858 fue fundada esta casa que todavía está intacta. ¿Te acompañas? Ya estamos viendo algunas de las curiosidades y fotos emblemáticas del Café, ¿no? Personas que han estado, que han pasado por aquí como Marta Argerich, Paloma Herrera, ¿no? Allá lo tenemos a Imanol Arias y Gabriela Sabatini. Joan Manuel Serrat, Goyeneche, Aníbal Troilo. El Café Tortoni se inició, que además de negocio propiamente dicho, sea un lugar cultural. Y acá vamos a parar un segundito en una de las mujeres que fue pionera del café. A principios del siglo XX, siglo XIX, la sociedad era demasiado machista, digamos, y las mujeres tenían un lugar aparte, que era la sala Alponsina. Y en un momento dado, Alponsina se reveló, era una de esas feministas del momento, y dice, ¿por qué tenemos que estar escondidas las mujeres? Y bueno, salió a sentarse y a hacer su presencia, como verán, en el medio del salón. Había dos señores que caminaban por aquel entonces, por la señoría Avenida de Mayo. ¿Quién eran? Federico García Lorca y Pablo Neruda. Acá tenemos una foto de García Lorca. Y esta es su mesa. Claro. Y bueno, al incorporarse ellos, obviamente fue una bola de nieve hasta el día de hoy. Fue Borges, Sábato, Benedetti, Alponsina Estórnico. Ahí la foto de Quinquela Martín, que me contabas, que fue el que inauguró y el precursor de estas charlas literarias. En estas charlas culturales. Exacto. Continuó con las peñas del Tortoni, en la época de Oro del Tango. Era un nacido concurrente al Tortoni, siempre ligado a la cultura, ¿no? Y que en definitiva son una de las personas que le dieron prestigio al Tortoni a través del tiempo y sus siguientes. La señora Tita Merelo. ¿Esta era la mesa de Tita? Generalmente se sentaba por aquí, sí. Y bueno, dejó siempre algún escrito que le ponía a Tita. Era un amor. ¿Esta era la mesa de Vita? Claro. Se sentaba, entraba, perdón, por la Rivadavia. Todavía está la entrada que no se usa. Bueno, entre esos días que estaba ella, viene el coronel Perón, ministro de Trabajo. Pero todavía no se conocían. No, no se conocían. ¿Y se sentaba? Se sentaba a la espalda mía, por el medio del salón. Se sentaba por allá. Claro. Y quedó en el recuerdo de muchos parroquianos de la época, muy mayores, donde ya sin querer estaba por unirse ese binomio. Bueno... El destino ya los había traído al mismo lugar, ¿no? Al mismo lugar. Estaban espalda con espalda, pero bueno, después se volvieron a encontrar. Bueno, Nicolás Prado, ¿cómo es tu historia con el café Tortoni? ¿Cómo empieza? Bueno, mi abuelo es uno de los fundadores de la sociedad actual del café. Y cuando él ya estaba en sus últimos años de trabajo, me trae a trabajar ya hace 16 años de eso. Empecé a laburar un poquito de mozo, estuve casi 4 años de mozo y bueno, después finalmente ya pasamos a la caja de encargado. Y bueno, ahí estamos ya. ¿Pero venías de chiquito a comer chocolate con churros o...? Sí, sí, siempre, siempre. Desde que tengo su razón vengo a comer chocolate con churros o tostados, nada más tostados. Porque antiguamente estaban las mesas de pool, entonces yo agarraba a todos mis amigos y nos veníamos a comer tostados y a jugar al pool. Se crió adentro de este lugar, así que es una gran responsabilidad. Una responsabilidad esa, la mejor descripción. Mi historia, bueno, fue conocer a Francis Ford Coppola cuando estaba filmando la película acá adentro. ¿Qué es lo que más le gusta a los extranjeros? Todo el mundo quiere lo más chocolate con churros. Sos la primera mujer que llegó al Tortoni. ¿Cómo sentiste entrar al Tortoni a trabajar y cómo fue ese momento? El lugar me impactó e inclusive en la entrevista que me hicieron me dijeron, bueno, que me da que vas a ser la primera mujer y ahí como que me dudé, ¿viste? No sé, pero por suerte me recibieron súper bien. Me fui adaptando con el tiempo. ¿A qué? ¿Qué te tuviste que adaptar? Y bueno, primero y en el principal no tenían un vestuario de damas. Además acá te tenés que acordar todo de memoria, ¿no? Eso también, yo estaba acostumbrada a trabajar, digamos, con comandos, anotando. Y también te tenés que adaptar a los distintos idiomas porque tienen un montón de gente de todos lados. ¿Cuántas son? Y somos tres en el café, en total. Hay dos trabajando en el salón y bueno, quién sabe que vengan más, no sé, capaz... Bueno, que lleguen más. Que lleguen más, tienen que venir más. Qué dato interesante, Mariano. ¿Cuántos años pasaron para que finalmente entrara una mujer a trabajar al Tortoni? 151 años después de la apertura del Tortoni, en 1858 fue la apertura del Tortoni, cuando todavía Buenos Aires era una aldea, fue creado por Jean Touane por un francés que le puso el mismo nombre de un café de París que también era un centro cultural. Y hay una anécdota que te quiero contar con respecto a Alfonsina Storni. Cuando Alfonsina se suicida, esta gente de la peña, todos estos hombres que la habían incorporado a Alfonsina dentro de sus tertulias y de sus conversaciones literarias, se pusieron de acuerdo para vender el piano de la bodega, que era el piano al lado del que ella se paraba siempre para recitar sus poemas y con ese dinero crearon un mausoleo en la chacarita para Alfonsina Storni. O sea que la incorporaron de tal manera que la amaron y la homenajearon al final de sus días. Y bueno, Lucía, como hablábamos, otra mujer que llegó al Tortoni mucho después, todavía solamente...